Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fenix Grime... Profesor Layton vs Fenix Grime Y si, vamos a continuar ya con el primer juicio, vale Vamos a ir a saco... Bueno, voy a hacer un pequeño, muy pequeño resumen, vale El profesor Layton ha conocido a una chica llamada Aria La cual está siendo perseguida por unas brujas de un lugar que nunca he oído hablar, Laberincia Y bueno, el profesor Layton fue atrapado en el resplandor del libro Queremos que está en Laberincia ahora, vale, tiene toda la pinta Vale, porque ha sido teletransportado a algún lugar dentro del libro Y ahora Aria ha cometido un delito Y nuestro abogado favorito va a tener que defenderla Uff, me estoy mareando ¿Ves Nick? Ya tenías razón, al fin ya has salido Eh... ¡Maya! ¿A qué te refieres? Eres tan miedica, sabía que estarías hecho un flan antes del juicio No es eso, es que no esperaba tener que actuar ante un tribunal extranjero Sí, no sabemos casi nada del sistema judicial de aquí La Federación Internacional de Letrados quiere dar ejemplo con este caso Oh, ¿y tú darás ejemplos como abogado? Espero que no contagie estos nervios a los abogados británicos ¡Qué cabronas mayas, tío! Dicho así, parece que tuviera la peste Me llamo Fenix Gray Soy abogado ¿Abogado? Esta es Maya Faye Mi... ¡Ja, ja, 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 ja! Se lo está, se lo piensa, ¿eh? Asistente Querría que fuera algo más, pero es asistente O algo por el estilo ¿Cómo que algo por el estilo? Supongo que debería explicar por qué va vestida así Pero es una historia muy larga Y no tenemos tiempo de perder Hemos venido a Inglaterra Para asistir a las jornadas De la Federación Internacional de Letrados Actúo como representante De la Federación Estadounidense de Letrados Aquí lo han cambiado, en realidad Fénix es japonés, pero bueno En la versión inglesa lo han cambiado Por un inglés ¿Sabes? ¿Seguro que te han enviado a ti? Porque nunca pareces demasiado ocupado Cierto Se suponía que no íbamos a intervenir En ningún juicio Así que pensábamos que serían como unas vacaciones Sin embargo, aquí estamos Como siempre, nos ha tocado Un caso de lo más extraño Oye Nick, esto ¿De qué crees que va este juicio? Quizás tenga que ver algo con esto Mira, he hecho un vistazo al periódico de hoy Ladrones de joyas Sueltos en Londres Es con Lanyard en alerta No, es que lo dice Maya Es con Lanyard en alerta máxima No sería genial Eh, Maya No te hagas ilusiones Estamos aquí por las jorradas Será un juicio simple De manual ¿En serio? Londres es enorme ¿Qué posibilidades hay de que consigamos ese caso? Pues, vaya rollo Disculpen por la espera Encantada de conocerle Me llamo Diana Y soy profesora del internado femenino Old Code Aria Este caballero Será tu abogado Abogado La han cambiado La han cambiado La vestimenta Y todo Está como Encantada de conocerle Está como apagada Fénix Gray Encantada de conocerlas Soy Fénix Gray Eh, tu abogado ¿Es un placer? No dice nada ¿Qué le pasa a esta chica? Es que no me oye ¿Es esta joven La acusada en el caso de hoy? Así es Así es Es la alumna a la que me gustaría que defendiera Va a declararse culpable Así que no tendrá mucho que hacer Eh, ¿va a declararse culpable? Le aconsejo que acepte la pena propuesta por la acusación ¿Qué? Esto es un poco raro Hmm ¿Aria? ¿De qué se te acusa? No dice nada ¿No han recibido el expediente del caso? Eh, no, aún no Tampoco sabemos de qué va Vaya, lamento este descuido Tome Aquí tiene el expediente Abogado Acusada El juicio va a empezar Por favor, diríjense a la sala del tribunal Bueno, dejo a Aria en sus manos Pero... Pero espere, ¿qué? No puede ser No he tenido tiempo ni de echar un vistazo al expediente Aria, pórtate bien Y no des problemas Yo no Acabé de murmurar algo No No soy una bruja No soy una bruja Aria ¿Qué has dicho? Defensa Vamos No hay que esperar al tribunal Por la reina Tendría que decirlo Y así da comienza Otro juicio El primer juicio Tras Trials and Tribulations Como siempre No tengo ni idea De qué va a pasar Tú puedes, Nick Vamos A por ellos Y luego me invitas a comer Vaya Sí Hostia Estará el El Winston Payne De... De la versión inglesa, tío Y se abre la sesión Contra Aria Fable Puedo confirmar Que la acusación Su señoría Tiene cierto parecido ¿Y qué hay de la defensa? ¿Está ya lista? ¿En menú puedo mirar? No No me dejo mirarlo Esto... Sí, sí Supongo que se podría decir Que estoy listo Su señoría Así que esta es Su primera intervención En un tribunal británico Sí Así es Las jornadas De la Federación Internacional De Letrados ¿No? Suena interesante Espero que esté disfrutando De la visita Hoy puede tomárselo Con calma Tranquilo El fiscal Plin Se encargará de todo Nos trata como A unos aficionados Nick Como todos los abogados Fiscales así Vaya Qué mala pinta tiene esto Seré capaz De defender A esta chica Ya veo Bueno Ya que es su primer caso Aquí Daré unas preguntas básicas Para asegurarme De que sabe lo que hace Ah De acuerdo Maldita sea Ahora tengo que darlo todo Responda a estas preguntas Señor Gray Veamos Cómo se llama la acusada Aria La respuesta es Aria Su señoría Correcto Primer obstáculo Superado Parece 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 muy orgullosa De haber acertado Una pregunta tan fácil Uff Pasamos a la siguiente pregunta ¿Cuál es la naturaleza Del crimen? Eh ¿De qué delito Se acusa Aria? Nick Mírala Aria parece tan buena chica Quizás se trate Solo de un robo Sin importancia Es posible Aunque Yo no diría Sin importancia No puede ser Algo tan importante Como ese robo De joyas A gran escala Contesta la pregunta Por favor ¿Puede decirnos Cuáles son Los dos delitos? Han Encima son dos Acaba de decir Dos delitos Nick Piensa ¿Qué otro delito menor Podría ser? No tengo ni idea No sé de qué va este caso No nos han contado nada Vaya, vaya Al parecer Alguien olvidó Meter el sentido común En la maleta Las pruebas Están en el acto Del juicio No lo habrá olvidado Por un casual Ah Eso es El acto del juicio ¡Claro! Es lo que me resulta Siempre Nick El acto del juicio Vale Ella ahora aparece Toca el acto del juicio En cualquier momento Para abrirla Eh Sí Se me había pasado Deben ser los nervios Vale Toca el acto del juicio Para echarle un vistazo El acto del juicio Contiene todas las pruebas del caso Vamos a ver qué encontramos Bueno La defensa ya tenía Más que tiempo suficiente Para pensar una respuesta ¿De qué se acusa La señorita Fable? Acto del juicio Es sospechosa De robo Y agresión Y luego tengo El informe médico Hoy día le de golpe En la parte trasera De la cabeza Con un arma larga Incontundente Vale Bueno Según el expediente Del caso Se trata de Robo y agresión Exacto Unos delitos Muy graves ¿Acepta al acusado Los cargos Que se le imputan? Sí ¿En serio? A mí no me parece Que sea capaz De hacer algo así Bueno A lo mejor Robar comida Sí Pero Agredir a alguien Ahora he declarado Este punto Fiscal Flinch Haga el favor De resumir brevemente Los puntos claves De este caso Sí Su señoría El incidente Tuvo lugar A bordo De un pequeño carguero Que se encontraba Anclado en el río Támesis Y que transportaba Mercancía Desde Londres La acusada Se introdujo Escobidas en el barco Intentó robar Parte de esa mercancía Sin embargo Un miembro De la tripulación La descubrió Y fue apresada Por el guardia De seguridad Así que La cogieron Infraganti Irracionada De forma violenta Cuando la encontró El miembro De la tripulación ¿De forma violenta? Así es La acusada La cogió una tubería Acerio golpea Al miembro De la tripulación En la cabeza ¡Qué bestia! Así que Esa es la agresión De la que se la acusa ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que la acusada? Coño No me sale ¿Qué fue lo que la acusada Intentó robar del carguero? Un muñeca de peluche Su señoría Un tejón Eso Que el otro día No me salió Un tejón La rescata De la policía local El agente tejón Han llegado hasta Londres ¡Oh Nick! ¡Quiero uno! Pues sí que ha llegado lejos Esa mascota ¿Quién lo habría imaginado? Ya tenemos una idea Clara del incidente La acusación puede comenzar La acusación Ya ha malestrado A su primer testigo ¡Hágalo pasar! Este juicio Me da muy mala espina No hay ni rastro De expresión En su cara Será mejor Que no baje la guardia Y este tío Testigo Indique su nombre Y profesión Un barco Debe estar protegido Siempre Cada hora Minuto Y segundo Ahí están dentro Yo Eh vale Guardia de seguridad El único guardián Capaz de cuidar De un barco Que sin mí Estaría indefenso El guardián de acero ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah, qué guapo soy! Guardia de seguridad Supremo Supremo además ¿Sabes? Eh, sí Claro Según el informe De la policía La noche del crimen El testigo Estaba haciendo su ronda Su ronda En el carguero Eh, sí Así es Patrullando el carguero Nada se escapa Mi vigilancia maestra Es que le pega Se algo le pega A Dios Si sigue así Si sigue sonriendo así Me va a dejar ciego Muy bien Señor Fanfare Pegamos su declaración Describa lo que ha ocurrido Entre su ronda nocturna Sí, señor Yori Fanfare Lo esclarecerá todo Oh, yeah Declaración del testigo Esa noche Empecé mi ronda Como siempre ZZZZO ¿Eh? Mi agua de oído Captó unos ruidos Sospechosos Provinientes de la bodega Corría hacia allí A toda velocidad Pero no llegué a tiempo Para detener el golpe Entonces hice uso De toda mi maestría Para capturar al criminal Me bastaron unos segundos Para asegurarme De que no hubiera nada Fuera de lo normal En la escena del crimen Voy a tener que presionar No tengo casi pruebas Entonces La mujer a la que restó Es La acusada Aureofable, señor Y según el procedimiento habitual Durante su ronda Todas las luces Estaban encendidas Y lo veo sin problemas ¿No es así, señor Fanfare? Ah, está dudando ya Sí, señor Soy un profesional Al fin y al cabo Ah Las luces no estaban encendidas En el vídeo no salían encendidas ¿Eh? ¿Soy yo o atitubeado Justo antes de decir eso? Atitubeado ¿La defensa puede interrogar al testigo? Eh, sí, señor Buf, estoy empezando a hablar Como ese tipo No, 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 no ¿Qué tal se le da a nuestro letrado? Sí, por cierto Señor Gray Eh, sí ¿Y su soñaría? Nuestra forma de interrogar Debería ser igual Que en cualquier otro sitio Pero ¿Quiere que le explique Cómo proceder Por si acaso? Eh, ¿Cómo interrogar? ¿Debería que me lo explique? No, no es necesario Ya lo sabemos De los otros tres juegos No, gracias No es necesario Solo tengo que presionar al testigo Cuando firme algo sospechoso Para conseguir más información Si hay alguna contradicción Tengo que presentar una prueba Como siempre Bien Tú puedes, Nick La defensa Puede interrogar al testigo Y terminar pronto Que me quiero ir a comer Interrogatorio Vale A ver Vamos a ver Eh Voy a empezar a presionar ¿Vale? Porque no tengo Información Eh ¿Qué significa ZZZO? Oh, claro Es algo que solo saben Aquellos que son Profesionales de la seguridad Es parte de nuestra Jerga especial Lo usamos para hablar De la hora Este tío Está encantada De conocerse Verá ZZZO Quiere decir Las 22-20 O sea Las 10 y 20 De la noche 10 y 20 Es bastante exacto ¿Cómo puede estar tan seguro? Bueno Es cuando acaba El programa de televisión Que suelo ver en la sala de seguridad ¿Programa de televisión? Se supone que mi ronda Empieza a las 10 Pero un profesional como yo No necesita seguir las normas ¡Ja! Vamos a ver Eso no suena muy profesional En fin Que estaba patrullando el barco Como cada noche Eh Vale No da más información Vale Permiso para hablar Su señoría ¿De qué se trata Fiscal Flinch? Me gustaría ilustrar Lo que sucedió Con la ayuda De esta fotografía De la escena del crimen La cosada Y el miembro De la tripulación Se enfrentaron En la parte De atrás De la bodega ¿No es así? Sí señor Justo debajo De esa luz De emergencia Hay algunos Artículos Desparramados Hay algunos Artículos Desparramados Cerca de esa caja roja La caja rota Quería decir En efecto La cosada Rompió La caja Con la tubería Acero Casualmente Los artículos Desparramados Son muñecos Del percho De la mascota De la policía Londres El agente Tejón Ya veo La fotografía De la escena Del crimen Señor Directo Del juicio Vale Ahora tengo Una fotografía Que el testigo Presido Con su declaración Me hago Oído Captó Unos ruidos Sospechosos Provinientes De la bodega Cuando yo Esos ruidos Le parecieron Sospechosos De inmediato Correcto Un maestro Como yo Siempre sabe Cuando un ruido Sospechoso Cuando mi sentido Fanfárico Se activa Quiero decir Que se está cometiendo Un crimen Oh yeah ¿Podría darnos Más detalles Sobre esos ruidos Que escuchó? Pues así Era el sonido De dos mujeres Peleando Entré en acción Por supuesto Llega la escena Del crimen En un abrir Y cerrar de ojos En otras palabras Fue a la bodega Porque escuchó Algo sospechoso ¿No es así? Sí Eso es Vuelvo a estar Como al principio Vale No parece nada Contradictorio Corría hacia allí A toda velocidad Pero no ha llegado Tiempo para detener El golpe ¿El golpe? La acusada Haría golpeado Al miembro De la tripulación Con la tubería De acero ¿No? Sí Así es Cuando abrí La puerta De la bodega Vi como al acusado Golpeaba a la víctima En la cabeza Si hubiera llegado Un segundo antes Habría parado El golpe Con mi propia cabeza Con mucho gusto No creo Que un segundo Más o menos Hubiera cambiado nada Vaya No te tomes Este maestro Tan en serio Entonces Vio a la acusada Asistir al golpe ¿No es así? Sí señor Con gran maestría Presencié el crimen Valiéndome De mi magrada felina Vaya Ya veo Entonces Hice uso De toda mi maestría Para capturar al criminal Un momento ¿Y usted Asegura Que la agresión Fue perpetrada Por Aria La acusada? Afirmativo Naturalmente Ella perdió Toda esperanza En cuanto Vio llegar A un profesional De la seguridad Como yo Dejó caer El suelo La tubería De acero Que chocó Haciendo Un ruido Metálico Ya veo Ya veo Eso es lo que Cualquier culpa Hablaría En una situación Así Exacto Su señoría No es necesario Seguir con este Interrogatorio Me bastaron Unos segundos Para asegurarme De que no hubiera Nada fuera De lo normal En la escena Del crimen Nada Fuera De lo normal Un momento Si que cosas Fuera De lo normal Están todos los juguetes Abiertos Desparramados Por ahí ¿Estás seguro Que no noto Nada raro En la bodega? Nada de nada Bueno Con inspección De la acusada Blandiendo la tubería Vale ¿No podría haber Alguien más Escondido En esa sala? El guardia De seguridad Del carguero Se encarga De inspeccionar Hasta el último rincón Habría suspendido A cualquier intruso Inmediatamente ¿No es así? Testigo Sí Precisamente Por eso Llego siempre Esta linterna De bolsillo Habría notado Cualquier cosa Sospechosa Al momento ¿Qué ocurre Maya? Estaba echando Un ojo A las pruebas Del acto del juicio Y me da la sensación De que algo extraño En su declaración Sí Yo también lo pienso Maya ¿Quieres decir Que hay Una contradicción? ¿Eso es Todo lo que tiene Que decir? Vale Sí Hay una contradicción Ahí Sí Sí Hay muchas cosas Más raras Vale Lo de presentar Las pruebas Vale Tengo que descubrir La verdad Vale Vamos a la última Declaración Que da foto Vale Sí Según dice No había nada Fuera de lo común En la bodega Bueno Resulta algo curioso El problema es Que alguien parece Haber manipulado Una de las cajas De la bodega ¿Ah sí? Eso La acusada Debió de golpearla Con la tubería No tiene nada De raro Espera Pues entonces Fenix se refiere A otra cosa Espérate Ah Aquí hay una caja abierta Es verdad Con mantas Y Vale Vale Correcto Eche un vistazo A la fotografía De la escena del crimen Por favor Hay una caja rota En el lugar Donde tuvo la pelea Pero además De eso Sí Vale Ha ido él Directamente Ya Esta otra caja De aquí Parece tener algo raro ¿No cree? Ah Esta caja Se encuentra Bastante lejos De donde tuvo la pelea Y sin embargo Parece haber sido forzada ¿No es esa una De las animalías Que un guardia de seguridad Notaría enseguida? Esto Según su declaración Usted Constató Que no había nada Fuera de lo común En la escena del crimen ¿Cómo puede ser Que no se diera cuenta De algo tan obvio? Oh Silencio 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 Eso Es Sin duda Un descuido muy grave Especialmente Para alguien Que dice ser Un maestro Protesto Que el testigo Sea no un maestro Es irrelevante En el caso Que nos ocupa Eso es verdad Lo importante Es que voy a la acusar A golpear a la víctima Con la tubería de acero Un momento Eso que acaba de decir Me tomo que no puedo Dejarlo pasar ¿Perdón? Soy un guardia maestro Deficiente Meticuloso Y preciso Un verdadero profesional Para demostrarlo Testificaré una vez más Se mueren por saber Por qué no presta atención A esa caja ¿No? ¿Qué? ¿De qué habla ahora? De acuerdo Que el testigo Persiga con su declaración ¿Qué excusa Crees que se va a inventar Ahora Nick? ¿Quién sabe? Pero me da Muy mala espina ¿Qué fue lo que Vio en realidad? Declaración del testigo Es normal Que no viera La otra caja Las luces De la bodega Estaban apagadas ¡Ja! Eso es contradictorio Lo de antes Aunque por suerte Yo haga esto El mejor amigo Del guardia de seguridad Alar en torno De bolsillo La luz de emergencia Estaba encendida Claro Así que no estaba Tan oscuro Como para no ver nada Vi a la chica de pie Frente al miembro De la tripulación Mientras atacaba No había nadie más En esa sala Tiene mi palabra Espera un momento La empresa de seguridad Afirma que las luces Estaban encendidas Durante la ronda nocturna Sí, sí Ese es el procedimiento habitual Pero los controles De las luces Pueden ser Un inco... No quiero decir La verdad es que Un maestro como yo No necesita luces Para hacer su trabajo ¡Ja, ja! No con esto en mi poder El haz de la luz Concentrada De mi leal linterna Atraviesa la oscuridad Como un láser ¡Qué testigo se abstenga De apuntar con su linterna Hacia aquí! La justicia es ciega Pero yo prefiero no serlo Ups, lo siento Su señoría Esta leal linterna Se añadirá Al acto del juicio Cubierta por huellas de chocolate ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre a esa señoría? Esta linterna De bolsillo está Llena de algo pegajoso ¡Ah! Parece que mi coleguito Más dulce Ha hecho de las suyas ¿Coleguito más dulce? ¿Se refiere al chocolate? Johnny ha llenado La linterna De huellas dactilares pegajosas ¡Bleg! No quiero tocarla Nick Tócala tú ¡No! La defensa Puede interrogar al testigo Vale Interrogatorio Lo que di la escena Es normal que no viera la otra caja Las luces de la bodega Estaban apagadas ¡Un momento! Según la normativa Las luces deberían estar encendidas ¿No es así? No lo vaya contando por ahí Pero entre tú y yo No me llevo muy bien Con los controles del barco Incluso un maestro en seguridad Como yo Tiene sus puntos débiles ¿Sabe? Así que simplemente No cumplió con su obligación ¿No dijo antes que era un Eficiente, meticuloso y preciso? ¿Un verdadero profesional? Sí, claro que sí Es un preficiente, meticuloso Y preciso Excepto cuando intento ahorrar tiempo Mi objetivo es ser un profesional Bien equilibrado ¿Sabe? ¡Claro! Ni siquiera Flint sabe Cómo tratar a este tío Aunque Qué suerte Llevaba esto El mejor amigo del guardia Seguridad La linterna de bolsillo ¡Un momento! ¿El mejor amigo del guardia? ¿Se refiere a ese linternito? ¿Linternito? Es una linterna de bolsillo Es que no la había visto En series policíacas Patrullas nocturnas A la luz de la linterna Siempre me han parecido Lo más De hecho Es una razón por la que me hizo guardia así Vale Perdonar que Que haya tenido que Que cortar tan de repente ¿Vale? Porque Entraron en la casa Y no Y bueno A ver Vamos a seguir A ver Es normal que no Es normal que no viera la otra caja Las luces de la bodega Estaban apagadas ¡Un momento! A ver si me acuerdo De las bodega Porque ya pasó un día Según la normativa Las luces deberían estar encendidas ¿No es así? No lo vayan contando por ahí Pero entonces Este tío No me llevo muy bien Con los con... Vale Esto ya lo dijeron Así que simplemente No cumplió con su obligación ¿No dijo Antes que era eficiente Meticuloso Y preciso Un verdadero profesional? Sí Claro que sí Siempre eficiente Meticuloso Y preciso Excepto cuando he intentado Ahorrar tiempo Mi objetivo Es ser un profesional Bien equilibrado ¿Sabes? Claro Ni siquiera Flint Sabe cómo tratar Este tío Aunque por suerte Llevaba esto El mejor amigo Del guardia De seguridad La linterna de bolsillo ¡Un momento! ¿El mejor amigo Del guardia Se refiere a esa linternita? ¿Linternita? Es una linterna de bolsillos Es que no ha visto Es que no ha visto series policiacas Pantallas noctomas a luz De la linterna Siempre me han parecido Lo más De hecho Es la razón por la que Inicia guardia en seguridad ¿En serio? ¿Ese es un motivo Original? Por cierto ¿Qué hay de las manchas de chocolate De la linterna? Un guardia bien preparado Siempre lleva una linterna En la mano derecha Y una tableta de chocolate En la izquierda ¡Ja, ja! Es como una ración de emergencia Vale Esto ya sí que no lo había leído Pero mantener la seguridad Me emociona tanto Que siempre acaba derritiéndose Así que la linterna Está llena de huellas De pilares De su mano derecha La luz de emergencia Estaba encendida Claro Así que no estaba tan oscuro Como para no ver nada ¡Un momento! ¿Una luz de emergencia? La acusada Y el miembro de la tripulación Se operaron bajo Esa luz de emergencia ¡Oh, sí! Ahí está Al fondo de la sala ¡Sí, señor! La bodega estaba Ligeramente iluminada Por esa luz roja Pero en esta fotografía Las luces normales Están encendidas Sí, claro Las encendí yo Antes de que llegara la policía ¿Cómo? No quería poner en peligro Mi brillante carrera Por el final Forma de enfocar las normas Soy un maestro Después de todo Los detalles son Lo más importante Un maestro En adaptar las normas A su gusto Vi a la chica de pie De frente al miembro De la tripulación Mientras atacaba ¡Un momento! ¿Lo vio con toda claridad? Sí Llegué a abrir la puerta Y entonces ¡Pam! Ahí es cuando ocurrió Mis gafas de sol Me echaron un cable Me decían ¿Qué? ¿Llevaba gafas de sol? Lo que ves es un crimen ¿Cómo dice? ¡Espere! ¿Llevaba vuestras Gafas de sol? Claro ¿Qué es un guardia de seguridad Sin sus gafas de sol? Esas manadas Son parte de mi ¡Testigo! ¿Estaba haciendo Su ronda En el carguero Con las gafas de sol Puestas? Por supuesto que sí Joder Una contradicción Como en la casa No pudo ver nada Todo lo que hago Lo hago con estilo ¿Es acaso La vanidad Un crimen? ¿No lleva usted Gafas por la misma razón? Vanidad Que yo sepa Que las que yo llevo Soy porque soy Corto de vista De eso no hay duda Así que Johnny Llevaba gafas de sol En una estancia Mal iluminada ¿Crees que de verdad Llegó a haber algo? Nick Mira en el acto del juicio ¿Puede que haya alguna contradicción En su declaración? Claro Echale un vistazo Contradicción Vale De hecho Yo creo que No sabe No No es Nada supongo Voy a comprar una pista, tío Voy a comprar una pista Joder, me dice que presente El informe médico o la linterna Jaja, buen informe médico, tío De hecho, no lo veo en ningún sentido Qué mal ¿Y qué tiene que ver esto el informe médico? ¿Estás seguro de que la cosa está justo en frente Del miembro de la tripulación? Ah, vale Verdad, el informe pone que es en la parte de atrás, ¿no? Vaya, es bastante extraño Porque es evidente que eso se contradice con las pruebas ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Según el informe médico de la víctima Recibió un golpe en la parte trasera de la cabeza ¿En la parte trasera de la cabeza? ¿Lo entiende ahora? Si están una frente a la otra Es imposible que la víctima recibiera un golpe por detrás Señor, sí, señor El testigo, ¿puedo explicar esta contradicción? Sí, explíquese Yo no sabía nada de esto Sí, señor Yo, esto Es un poco raro, ¿no? Estoy completamente seguro De que estaban peleando frente a frente Lo juro por este chocolate derretido Parece que dice la verdad Pero claro Oye, Nick, mírame ¡Maya! ¿Qué estás haciendo, Maya? Solo he comprobado si puedo golpearte detrás de la cabeza mientras me miras Parece imposible Más aún para una chica de mi estatura ¿Por qué no limitas tus experimentos a la imaginación? Maya Me gustaría seguir de una pieza Al menos hemos averiguado un par de cosas importantes Para empezar, que no podemos fiarnos de este testigo Pero además Que la acusación no ha investigado el caso en condiciones Si mi instinto no me falla Este caso es más complicado de lo que parece A simple vista Esta es mi oportunidad ¿Qué debería hacer? Su señoría La defensa se reafirma una vez más Y asegura que la acusada de Alia Fable es inocente ¿Cómo? ¡Menuda estupidez! Pero, ¿quién se cree que es? ¡Viene aquí tan campante! Con sus ridículas ideas ¡Bobadas! ¡Esto no es lo que estaba planeado! ¿Qué acaba de decir? ¿No es lo que estaba planeado? A la luz de estos nuevos acontecimientos El tribunal pina que Aún no se puede determinar la culpabilidad De la acusada Asimismo Ha quedado demostrado Que la declaración del testigo es Poco fiable Eso está mejor Parece que ya me está ganando el play No olvides que la acusada acepta todos sus cargos Su culpabilidad está fuera de toda duda La acusada no es más que una colegiara No puede basarse solo en su confesión Hasta ahora solo tenemos clara una cosa El señor Fanfare no es ni un maestro ni un testigo fiable Un momento En mi día la toda carrera de seis meses Como guardia de seguridad Nadie había cuestionado mi profesionalidad O maestría ¿Seis meses no es apenas el tiempo de prueba? Me pregunto si tiene contrato Según usted esa chica rubia es inocente En otras palabras Asegura que no agredió a nadie Y que no robo este muñeco ¿No es así? ¿Señor abogado? Sí Al menos Aún no tenemos ninguna prueba De que tratara de robar el muñeco Ya es mío ¿Eh? ¿Cómo? Tengo La prueba definitiva La prueba de que esa chica estaba intentando robar al agente Tejón ¿Qué? ¿En serio? Hasta Flinch se ha quedado atónito Cuando detuvo a la chica de la escena del crimen Llevaba esto en la mano No parecía ni ser consciente de ello ¿Y eso qué es? Parece ser la placa del agente Tejón, su señoría ¿Ahora qué lo? Ahora que lo dice Es cierto que esta No es cierto que esta mascota lleva una especie de placa de tamaño desmesurado ¿Qué dice el grabador? ¿No es eso una dirección? ¿Eh? ¿Quiere decir que la placa tiene una dirección grabada? Al parecer se trata de la dirección y el número de teléfono de Scotland Yard Al fin y al cabo, es su mascota Entonces ¿Esta placa Ha sido arrancada de uno de esos muñecos agente Tejón? Sí, señor La acusada estaba mangando a este muñeco cuando lo pillaron con las manos en la masa La placa se desprendió durante la pelea ¿Qué? Entonces Esta placa es La prueba definitiva de que estaba intentando robar parte del cargamento No puede ser No me esperaba una prueba como esta ¡Protesto! Testigo No se me había informado de la existencia de esta prueba Si tenía esto en su poder ¿Por qué no lo entregó a la policía? Lo siento, señor fiscal Soy un maestro en mi trabajo Y me autoconsejé que sería mejor guardarlo como arma secreta Así que esperé el momento oportuno Para resolver este caso sin ayuda de nadie Parece que Flinch está tan perdido como yo Esta placa es una prueba fundamental Soñadiré al acto del juicio Vale Defensa, señor Bray, ¿no? Eh, sí, fiscal Flinch Su inclusión en este caso se decidió de forma muy precipitada Así es, recibimos la llamada de la asociación de letrados sin previo aviso A lo mejor, con toda la confusión No se enteró del encargo de su cliente No le pidieron que aceptara la pena de propuesta por la acusación Ahora que lo dice, ya no ha mencionado algo respecto antes del juicio Para declararse culpable así que no tendrá mucho que hacer Le aconsejo que acepte la pena propuesta por la acusación Eso es algo misterioso Eso es lo que pidieron que hiciera Ya ha demostrado su talento ante todos Su reputación quedará intacta Es simple ¿Por qué no admite que la acusada es culpable y no nos vamos a casa? ¿Qué tiene que decir a eso, señor Bray? El tribunal está listo para dictar sentencia Todo depende de lo que usted decida, señor Bray De lo que yo decida, eso lo tengo claro desde el principio Continuar el juicio La defensa solicita que se continúe con el juicio ¿Qué? La defensa se mantiene firme en su alegato Aria Fable es no culpable Muy bien, señor Bray Si es eso lo que quiere Entonces yo también tengo una petición ¿Su señoría? ¿Sí? Sí, fiscal Flinch La acusación desea llamar al estrado a su segundo testigo Será la agredida, ¿no? Me imagino Porque no es asesinato, es agresión Eh, eh, espere Ni yo, ¿qué? Vamos, tío No paséis de Johnny Volver a contarlo todo desde el principio sin dejarme nada Le aconsejo que abandone el estrado Y se limite a presenciar crímenes en series de televisión Eh, eh, sí Señor, sí, señor Creo que todos necesitamos un descanso El tribunal hará un receso de 15 minutos Señor Flinch, prepara su testigo ¿Entendido? Sí, su señoría La defensa está de acuerdo Parece que Flinch va a empezar a tomarse este caso en serio Eso significa que el verdadero juicio empieza ahora Y continuará De acuerdo, vale Eh, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por hoy, ¿vale? Aunque he tenido ahí un parón y he tenido que grabarlo en dos días Pero bueno Eh, la idea es grabar los vídeos de juicio en juicio Sabes, de grabar en juicio en juicio Y... Y demás Pero bueno Eh, nada Eh, continuamos mañana No os olvidéis de suscribiros al canal Darle a la campanita de suscripciones Y notificaciones Y bueno Continuamos mañana con más Profesor Leighton vs Fennish Guy ¡Astras!